Hola a todos, nuevamente. Vamos a resolver entonces ahora la parte 4 del ensayo de preparación ética, ¿cierto? El ensayo, la primera convocatoria nacional que le llamamos nosotros, de matemática. Bien, entonces vamos a resolver el eje de dato y azar de las preguntas 53 hasta la 65. En la tabla adjunta, dice la primera pregunta, se agrupa la idea de un grupo de personas con respecto a los datos de la tabla. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Bien, eso nos están preguntando. Entonces, bueno, aquí tenemos los datos agrupados, ¿cierto? En rangos de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, etc. Y tenemos la frecuencia, es decir, cuántas personas hay en cada rango. Nos preguntan, como estas son preguntas generales de análisis, algunas las voy a resolver directamente en la pregunta, es decir, no voy a avanzar hacia la hoja cuadriculada para que tengamos los datos directamente, ¿bien? Entonces, dice la alternativa, la moda está en el rango de 10 a 20. Tienen que recordar que la moda, ¿cierto? Es el dato que más se repite. Y el dato que más se repite es el rango de 0 a 10, porque tenemos 15 personas ahí. Por lo tanto, la alternativa A está completamente descartada. No estaría dentro de nuestras alternativas, ¿bien? Entonces esa no va. La B, dice la mediana, está en el rango de 10 a 20. Recuerden que la mediana es el dato, perdón, que está justo al medio de todos los datos ordenados de menor a mayor. Aquí tenemos 25 datos más 15 más 10 datos, tendríamos en total 50 datos. Entonces aquí tenemos 50 datos en total. Si nosotros dividimos en dos, nos va a dar 25 datos en el primer 50%, y 25 datos en el segundo, el 50%. Entonces, el dato que estaría al medio sería el 25,5. Pero, como tenemos aquí 25 y acá abajo 25, el rango sería la marca de clase, el promedio de la marca de clase entre este rango y este. Por lo tanto, no es el rango de 10 a 20, sino que sería el promedio de la marca de clase entre este y este. Por lo tanto, la alternativa B tampoco es. Dice, el 20% de las personas tienen menos de 20 años. Si tienen menos de 20 años, ¿cierto? Serían los 10 personas y estas 15 personas. Entonces sería 25 de 50. Y 25 de 50 sería el 50%. Por lo tanto, esta tampoco es. Y la alternativa D dice, la moda está en el rango de 0 a 10. Entonces, perfecto, porque aquí tenemos la mayor cantidad de personas. Entonces, la alternativa correcta es la D. ¿Bien? Pasemos a la pregunta entonces, 54. Dice, el tercer cuartil de la nota que obtuvieron un grupo de alumnos en un examen es 6. ¿Cómo se interpreta este dato? ¿Cómo nosotros podemos interpretar, cierto, que el tercer cuartil corresponde a una nota 6? Recuerden que los cuartiles son, si nosotros lo ordenamos, aquí están, vamos a hacer como una especie de recta numérica, si ustedes quieren. ¿Ya? Entonces aquí van a estar los N datos. Entonces aquí vamos a tener el cuartil 1, el cuartil 2, ¿cierto? Y el cuartil 3. Este quiere decir el 25% de los datos se encuentra hasta aquí. Es decir, de aquí hasta acá hay 25% de los datos, 50% de los datos, en ese caso coincide con la mediana. Y el 75% de los datos se encuentra hasta aquí. Por lo tanto, si tengo una nota 6, quiere decir que máximo, a lo más, ¿cierto? Un 75% de los alumnos tuvo una nota 6. Por lo tanto, la única alternativa correcta podría ser la C o la D, que dicen 75%, pero como la C dice a lo más, es la correcta porque no es a lo menos. ¿Bien? Entonces, es la alternativa C. Vamos entonces con la 55. Ojo con la 55, porque en la primera edición de este ensayo, a la primera edición nos referimos con la primera vez que se subió el ensayo a Instagram y donde ustedes lo pudieron descargar, no había una alternativa correcta, por lo tanto esta pregunta se anuló para el cálculo de puntaje. ¿Bien? De todas formas, ahora como ya subimos una segunda edición en el Instagram, ¿cierto? Donde ustedes pueden descargarlo, esta alternativa ahora sí hay una correcta. ¿Bien? Dice un grupo de 6 números ordenados de menor a mayor son 2, 5, ¿cierto? 6, 8, M y N. Y tienen un promedio, entonces el promedio es de M. ¿Y cuál es el valor, cierto? De M menos C, N, ¿verdad? Si el rango 16, recuerden que el rango es la resta entre el último dato, N, menos el primer dato. Entonces eso nos tendría que dar 16. Por lo tanto, N daría 18. ¿Bien? Entonces genial, porque solamente tendría un solo dato que descubrir que sería M para después sacar la resta. Entonces, 2 más 5 serían 7. 7 más 6 serían 13. ¿Cierto? 13 más 8 serían 21. Entonces nos quedaría 21 más 18 más M. ¿Cierto? Y 21 más 18 serían 39. Entonces 39 más M. Como son 6 datos, lo divido por 6. Y eso me tendría que dar un promedio que sería M. Aquí simplemente como tengo que despejar M en una ecuación de primer grado, Entonces me quedaría 36, ¿verdad? Más M igual 6M. Aquí me quedaría 36 es igual a 5M, porque recuerden que este me pasa restando. M, por lo tanto, es 36 partido por 5. ¿Bien? Perdón, anoté siempre 36 y era 39. Aquí es 39, aquí es 39, y aquí es 39. 39 partido por 5. ¿Bien? Vamos con la 56, ¿cierto? Que nos dice... Espérame que me queda una duda aquí. Ya, estaba bien. Dice, según los datos de la tabla adjunta, ¿se podría saber el valor de N? Sí. Podríamos saber el valor de la letra N, sí. Aquí, ¿cierto? Tenemos las notas y cuántas personas tenemos de cada nota. Entonces tenemos 15 personas o 15 alumnos que se sacaron una nota 3. N alumnos que se sacaron una nota 4. Y 15 alumnos, ¿cierto? Que se sacaron la nota 5. Este es el típico ejemplo donde nosotros tenemos que multiplicar la nota por la frecuencia, más la nota por la frecuencia, más la tercera nota por la frecuencia. Todo eso dividido por la suma de la frecuencia, en este caso 30 más N, y eso me va a dar el promedio. Entonces, si nosotros conocemos el promedio, podríamos sí o sí conocer el valor de N. Entonces nos quedaría así, una cosa así, 3 por 15, más 4 por N, más 5, ¿cierto? Por 15. Todo eso lo dividimos por cuánto? Por 30 más N. Y eso, si nosotros conocemos la media aritmética, que sería 4,5, sí podríamos saber el valor de N porque nos quería una ecuación de primer grado. La mediana no tiene nada que ver, así que solamente con el dato 2 me serviría. Por lo tanto, sería la alternativa correcta a la letra B. Bien, vamos entonces con la 57. Si un grupo de datos, todos los datos son distintos entre sí, y la mediana es igual a la media aritmética, ¿cuál aseveración es siempre falsa? Entonces vamos a suponer que tenemos 4 datos, A, B, C y D. Podemos tener más, también podemos tener menos, da lo mismo. Yo me estoy poniendo simplemente 4 datos para explicarlo mejor, ¿cierto? Dice que la mediana, vamos a suponer que la mediana, vamos a ponerle la letra N, y el promedio, o la media aritmética, también, o N, porque dice que son iguales. Dice cuál aseveración es siempre falsa, ¿cierto? La moda es igual a la mediana y a la media aritmética. Podríamos, no necesariamente va a ser falso, porque si la moda, como no existe, porque como son distintos, todos los elementos son distintos, la moda va a ser cero, o no existe. ¿Cierto? Entonces, va a ser igual a la mediana, podría la mediana ser cero, también la mediana dinámica podría ser cero. ¿Bien? Entonces la 1 podría ser verdadera, ¿no? Siempre va a ser falsa. ¿El grupo está formado por dos datos? No, porque podría estar formado por muchos, no tiene que ver con la cantidad de número de datos. ¿La desviación estándar será igual a menos 1? Esa es siempre falsa, porque la desviación estándar es siempre mayor o igual a cero. ¿Bien? No existe moda, eso es verdadero, así que no tiene nada que ver con que sea falso. ¿Bien? Entonces la alternativa correcta sería la letra C. Vamos con la 58. Dice, de acuerdo con los siguientes datos, entonces tenemos todos estos datos que yo los quería empezar a ordenar, ¿Cierto? Antes de que pasáramos esta pregunta, así que lo ordené aquí, mucho más ordenadito y mucho más visible, ¿Cierto? A ustedes. Dice, ¿Cuál o cuáles aseveraciones es o son verdaderas? ¿Cierto? Entonces, dice, la mediana es 87. Recuerden que la mediana es el dato que está justo al medio. En este caso, la mediana que está justo al medio, después de ordenarlo de menor a mayor, es 81. Por lo tanto, el 87 estaría acá, ¿Cierto? Así que no lo es. Dice, el cuartil 3 menos el cuartil 1 nos daría 15. Recuerden que los cuartiles son posiciones, números que posicionan el 25% de los datos, el 50% de los datos, el 75% de los datos, ¿Cierto? Y, bueno, el último cuartil, el cuartil 4, posiciona al 100% de los datos. Entonces, el cuartil 3, en este caso, es el 87, ¿Cierto? Y el cuartil 1 es el 72. Si nosotros lo restamos, ¿Cierto? Nos daría 15. Entonces, efectivamente, esa es verdadera. El cuartil 3, el 87, sí, porque aquí, en esta posición, están todos del 75% de los datos. Así que eso es verdadero. La 2 y la 3 es verdadera. Entonces, la alternativa correcta es la D. Vamos con la 59. De acuerdo con la siguiente serie numérica, ¿Cuál debería ser el valor de M para que el cuartil 3, es decir, Q3, sea 6,5? Aquí tenemos que hacer también lo mismo de siempre. Ordenarlo de menor a mayor. El 1, el 2, aquí ya estaría ordenado eso. Después vendría el 3, ¿Cierto? Después vendría el 4, después el 5, ¿Cierto? Ahí, después el 6, después el 9, y M no sabemos dónde está, ¿Cierto? Pero si nosotros queremos que el cuartil 3 sea 6,5, ¿Cierto? ¿Cuál debería ser el valor de M? El cuartil 3, recuerden que posiciona al 75% de los datos. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 2, 4, 6, 8, porque recuerden que M también es un dato. Si nosotros queremos posicionar el 75% de los datos, sería el dato 6. 2, 4, 6, ¿Verdad? Entonces, si nosotros queremos que el cuartil 3 sea 6,5, no nos queda otra opción que M, ¿Cierto? El valor de M sea igual a 7. Porque de esta forma, ¿Cierto? Se podría cumplir que el cuartil 3 tuviese como valor 6,5. Ahora, también hay unas fórmulas, ¿Cierto? Que posicionan o nos dan a entender de mucha mejor manera y mucho más acabado, ¿Cómo podemos resolver este ejercicio? Pero esto lo vamos a ver en clase, y lo estoy haciendo en forma general para que ustedes tengan la alternativa correcta, pero no para que aprendamos a través de esto lo que es el cuartil o cómo calcularlo. ¿Bien? Entonces, en este caso, la alternativa correcta sería la letra D. Y como les digo, esto lo vamos a ver en clases. La 60 dice, un grupo de 50 personas está compuesto de 35 hombres y 15 mujeres. Entonces, aquí conviene simplemente hacer una tabla. Aquí vamos a poner los hombres, aquí vamos a tener las mujeres. Dice, de los 10 hombres usan pantalones. Entonces, vamos a poner pantalones. Y los que no usan pantalones, no pantalones. Ya sabemos que hay 50 personas en total, así que en este cuadro deberían haber 50 personas sí o sí en total. Entonces, hay 35 hombres en total. Entonces, aquí hay 35 hombres. Y en total hay 15 mujeres. ¿Bien? De los hombres, 10 usan pantalones. Por lo tanto, aquí hay 10 y aquí tendría que haber 25. De las mujeres, 5 usan pantalones. Aquí deberían haber 5 y aquí 10. Al seleccionar una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad que sea hombre? Entonces, que sea hombre, pero que no use pantalones. Aquí. Entonces, podemos obtener 25 personas o hombres que no usen pantalones. ¿De cuánto en total? De 50. Y eso es lo mismo que decir un medio. Bien, entonces la alternativa correcta sería la letra D. Dice, una caja contiene 5 bolas azules. Entonces, 5 bolas azules. Y 8 amarillas. Entonces, 8 amarillas. Se extrae una bola y se reemplaza por dos del otro color. A continuación, se extrae una segunda bola. ¿Cuál es la probabilidad de que esta bola sea amarilla? Entonces, tenemos dos opciones. La primera. Supongamos que en la primera vez que nosotros sacamos una bola, vamos a sacar azul. Entonces, si sacamos azul, la probabilidad de eso sería 5, ¿cierto? D13. Porque ese es el total de bolas que hay. Bien, ¿en qué se convertirían en estas bolas cuando saquemos un azul? Se convertirían 4 azules, ¿cierto? Pero tendría que meter dentro de la bolsa o dentro de la caja 2 amarillas. Porque nos dice que se suman, ¿cierto? 2 bolas. Entonces, serían 10 amarillas. Ahora, la probabilidad de sacar la amarilla, ¿cierto? Sería 10 de 14. Entonces, tengo la primera probabilidad y la segunda cuando sacamos la segunda bola. Tenemos otra opción. ¿Qué pasaría? Que si en vez de sacar la azul, sacamos la amarilla la primera vez que sacamos la bola. Sería 8 de 13. Ahora, esas se convertirían, ¿cierto? En 5 azules, porque seguirían habiendo las 5 azules. Pero le sumamos 2. Por lo tanto, ahora van a ser 7 azules. ¿Bien? No 5. Y la amarilla en vez de ser 8 van a ser 7 amarillas. La probabilidad de sacar amarilla, entonces, vendría siendo 7 de 14. ¿Bien? Ahora, esta probabilidad, para calcularla, porque tenemos dos sucesos que son independientes entre sí, ¿cierto? Pero que van relacionados dependiendo de lo que yo saque en un principio. Entonces, la primera opción sería 5, ¿cierto? Partido por 13, por 10 de 14, porque necesito que si pasa esto, pasará sí o sí lo otro. Más, ahora vamos a sumar esta segunda probabilidad, porque también podría darnos esa como otra opción. ¿Verdad? 7 partido por 14. 13 partido... 13 por... Perdón. 13, cierto, por 14 nos daría 182. ¿Verdad? Aquí, 5 por 10, 50. Y 7 por 8, 56. Entonces nos daría 106 partido... 106 partido por 182. Y eso lo podemos simplificar por 2, nos daría 53 partido en 91. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra C. ¿Bien? Pasemos entonces a la siguiente pregunta. 162 dice... Un grupo de 7 amigos hacen una fila para el teatro. Al llegar a la caja, solo quedan 4 entradas disponibles. ¿De cuántas formas podría repartirse estas entradas? ¿Bien? Aquí estamos hablando de combinatorias, ¿cierto? Entonces, como tenemos todos los elementos, que son 7, pero no los tomamos todos, es decir, tomamos simplemente 4. Esto es una combinatoria de m sobre n. ¿Bien? ¿Qué quiere decir una combinatoria de m sobre n? Es decir, del total, yo solamente voy a tomar 4. Y eso es lo mismo que decir 7 factorial partido, todo eso, por 4 factorial, es decir, por los que yo voy a tomar, por la resta entre 7 menos 4 factorial. Entonces, esto me daría 7 factorial partido en 4 factorial por 3 factorial. Aquí arriba, ¿cierto? Me quedaría 7 por 6 por 5 y eliminamos ese 4 factorial y aquí me quedaría 3 por 2 por 1, que no es necesario ponerlo. Aquí simplificamos eso, con todo eso nos quedaría 7 por 5, 35 formas. ¿Bien? Entonces sería la letra D. Vamos entonces con la pregunta 63. Se lanzan n monedas simultáneamente, ¿cierto? Para calcular, dice, la probabilidad de obtener exactamente 2 caras y m sellos, ¿qué bastaría saber? ¿Cierto? Entonces, en este caso en particular, da lo mismo que sepamos si sabemos n o sabemos m. Porque si sabemos una de las dos, inmediatamente podemos saber cualquiera de las otras dos, ¿cierto? Porque ya sabemos que m, que es n, ¿cierto? Entonces, menos m es igual a 2, que el total de monedas menos los sellos nos va a dar 2. Por lo tanto, si sabemos cualquiera de las dos, podríamos saber la probabilidad. Entonces, sirve tanto la 1 como la 2. Cada una por sí sola. La alternativa D. Vamos con la 64. Dice, la probabilidad que Juan vaya a una fiesta es 0,6. Aquí el típico, se hace la típica probabilidad de, del árbol que se llama, ¿cierto? Entonces, la probabilidad que Juan vaya a la fiesta, a una fiesta es 0,6. Entonces, que vaya a la fiesta, vamos a poner aquí fiesta, y aquí no fiesta. Que vaya a la fiesta es 0,6. Si Juan va, fue a la fiesta, entonces aquí es 0,4. La probabilidad que tenga una pareja de baile, entonces, pareja de baile es 0,4. Y que no baile, no tenga pareja de baile, es 0,6. ¿Bien? ¿Cuál es la probabilidad de que Juan vaya a la fiesta? Es decir, que vaya a la fiesta 0,6. Y tenga una pareja de baile, 0,4. Entonces, aquí estamos hablando de 0,6 por 0,4. El principio de multiplicación. Y eso nos daría 0,24 o 24% de probabilidad. ¿Bien? Entonces sería la letra A. Entonces, la 65. Dice, en la tabla se muestran las preferencias de 50 personas consultadas por su asignatura preferida. Al seleccionar una de estas personas al azar, la probabilidad de que esta obtenga como, esta tenga, perdón, como asignatura preferida física, ¿ya? Física. Pero sabiendo que es hombre, ¿cuántos son los hombres? 25. 25. Entonces, si son hombres, el total es 25, ahora no 50. Y que le guste física sería 12. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra A. ¿Bien? Bueno, ya terminamos entonces toda la revisión del ensayo de la primera convocatoria. No se olviden de compartirlo en sus redes sociales para que otros alumnos también tengan esta oportunidad, como les hemos dicho anteriormente. ¿Bien? Que estén muy bien, nos vemos en clases y recuerden estar atentos a preparación ética en el Instagram. Un abrazo, que estén muy, muy, muy bien. Gracias por ver el video.